Gracias presidente, desde el partido Mira sin entrar en la discusión sobre centralismo o descentralismo sin desgastarnos en materia ideológica y conscientes que los departamentos y los municipios si necesitan apoyo, más autonomía, nosotros queremos desde la bancada del partido Mira dejar una constancia en un tema que no se ha tocado acá, en un tema en donde todos pelean por sus regiones y por los recursos pero hasta ahora no se ha visto una propuesta, senador Ariel Ávila, usted que lidera el tema de la corrupción, senador Jotapé una propuesta que vaya encaminada y como lo hicimos en la primera vuelta a garantizar la transparencia de los recursos porque el problema está en qué y cómo estamos gastando esos recursos y ninguno, ni siquiera los gobernadores ni los senadores de los departamentos he visto que se haya pronunciado sobre ese tema tan sensible Mire, solamente voy a hacer mención del ejercicio de auditoría fiscal de un año, del 2023 al 2024 que hizo la Contraloría General de la República auditando precisamente estos recursos del Sistema General de Participaciones 49 billones de los cuales se auditó el 85% es decir, con lo que voy a mencionar en los informes que presenta la Contraloría no se alcanzaron a auditar el 100% de esos casi 50 billones de pesos girados a los departamentos y el informe es sorprendente un solo año, congresistas colombianos que están en los departamentos se obtuvieron 7.611 hallazgos administrativos de los cuales 4.427 presentaron incidencia disciplinaria 166 incidencia penal 1.551 hallazgos con connotación fiscal que se cuantificaron en 2.71 billones de pesos es bueno recordar a los colombianos que el Sistema General de Participaciones básicamente es para educación, salud y vivienda o saneamiento básico y voy a mencionar solamente un solo caso de todo lo que ha pasado en estos años por razones de tiempo Contraloría Delegada para la Educación Ciencia y Tecnología 1.357 hallazgos administrativos educación, hallazgos 1.357 de tipo penal 650 testes disciplinarios fiscales 277 en salud, la Contraloría 100.000 millones en hallazgos en vivienda y saneamiento básico 13 casos penales 385 disciplinarios 78 fiscales por una cuantía de 240.000 millones ¿Qué ha pasado con esos recursos? ¿Dónde están? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están los resultados? Para venir aquí a exigir plata para los departamentos cartel de la hemofilia deviación de recursos de salud del 2020 al 22 26 entidades promotoras de salud programas de alimentación escolar PAE del 2014 al 2018 616.000 millones de pesos escándalo de Tiltra y Caribe 78.000 millones y aquí me quedaría Presidente lastimosamente esto no me da el tiempo pero yo sí anuncio que no vamos a acompañar este proyecto por eso yo sí le hago un llamado a los gobernadores alcaldes de aprobar este proyecto como está se van a ir a sus regiones con un saco roto gracias Presidente Gracias por ver el video